A ver si te gusta la comida, mijito lindo Estoy seguro que sí, mi amor Le estoy hablando al niño, no a ti Y ahora, ¿por qué me hablas así? ¿Así cómo? ¿Así hablo yo siempre? Así Por cierto, me encontré en tu saco este papelito Trae el nombre de una tal Fanny y un teléfono ¿No puedes decir qué traes con esta vieja ofrecida? ¿Qué haces esas cosas, mi amor? ¿Qué va a pensar el niño? A ver, a ver Fanny, Fanny ¡Ah, Fanny! Es el teléfono de la señora de la carnicería Querían llamarle porque me dijo que tiene un chicharrón riquísimo ¡Descarado! Sí, ya me imagino Con razón el otro día te estaba apestando a grasa de marrano ¡La camisa! No discutamos eso delante del niño ¿Qué va a pensar de su padre? Es como si yo le contara del día que llegué temprano aquí a la casa Y me encontré al de los tacos acostado en el sofá y en calzones Mi vida, no eran calzones Era un traje de baño y venía de su clase de natación Y te prohíbo que hables esas tonterías en frente de mi hijito Yo nunca, nunca le he dado una mala imagen tuya Ni cuando te caché en el baño con mi brasier y mis pantaletas puestas Que por cierto, también traías liguero Y yo no uso liguero ¿De quién era desgraciado? ¿Quién es la puerca con la que me engañas, maldito? Por favor, por favor No hables mal de mí delante del niño Yo nunca le he hablado mal de ti Si lo hubiera hecho Ya le hubiera contado de la vez que te pegó un herpes La que hace la limpieza en tu oficina Por andarte la besoqueando en el cuarto de los tiliches ¿O te lo conté, mi hijito? ¡Díselo! ¡Díselo! ¿No? ¿Sabías que a tu padre lo cacharon besuqueándose con la afanadora? No Ahí está Ahí está No lo sabe porque yo no se lo he dicho ¡No se lo he dicho! Ni se lo diré Yo nunca me atrevería a desvirtuar la imagen de su padre ¡Mano, ya basta! ¿Que no ves que le podemos causar un daño irreparable a la salud mental de nuestro hijo? Ya, por favor, ya Tienes razón, la salud de nuestro hijo es primero Sigue comiendo, chiquito ¿Te gustó la sopa, mi hijito? Ay, mi amor Ay, mi hijito Ya se te cayó la sopa Ten cuidado, mi amor, porque se mancha el mantel Y luego a mamá le cuesta trabajo limpiarlo, ¿eh? Oye, bueno, pero no es para que lo regañes, ¿eh? Y menos para que le pegues Ay, mi amor, pero si yo no le pegué ¿No crees que estoy ciega o qué? Le pegaste porque tiró la sopa Si hasta le diste un zape Ay, no, pues si solo le hice así Bueno, ¿crees que estoy tonta o qué? Tú no le hiciste así Le hiciste así Con más fuerza No, perdóname, pero yo no le hice así Le hice así Cuando le haga así, como tú dices Entonces sí, reclámame Pero si te estoy viendo ¿A quién quieres engañar? Le pegaste así Si no estoy ciega ¿Cuántas veces te he dicho que al niño hay que tratarlo bien? Vente, mijito, vámonos Si sigues aquí, capaz que nos suena a los dos Ah, ahora resulta, ¿no? No, no lo jales El niño no va a ir a ningún lado Se queda conmigo porque yo nunca lo he maltratado Y tú sí Suéltalo Ven, mijito, te quedas conmigo Yo sería incapaz de maltratarte No, no, él se viene conmigo Y ya basta Lo vas a volver a lastimar como aquella vez Que le encajaste los seguros del pañal en su caberita Sí, pero era para que no se le callara el pañal Y ni le dolió No, no Se lo dejaste todo marcado Es más, todavía le duele ¿Verdad, mijito? No, yo casi no No, no No ocultes el dolor No ocultes el dolor porque te dé pena Porque cuando te pellizco Bien que te duele Mira, mira ¿Ves? ¿Ves cómo todavía le duele? ¿Ves? Déjalo, animal No tienes por qué estarle pellizcando las cicatrices que le hice Vente, hijo Vámonos lejos del monstruo de tu padre Tú te vas conmigo No lo jales, que lo lastimas, baboso No, no, se ven conmigo Se ven conmigo Ven, chiquito, no No, se ven conmigo Tú te vas conmigo Se ven conmigo 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 Maldito Mi vejilla Maldito insecto ¿Ves lo que haces mal, padre? Aquí la mala madre eres tú ¿No el día que diste a luz En vez de pujar para que saliera ¿Apretaste? Por eso salió con los ojos rasgados Porque no podía salir su cabecita A ver, chiquito A ver A ver, mi amor ¿No te pasó nada? ¿Eh? Ya, chiquito Mi vida ¿Qué es esto? ¿Qué haces con uno de los pasadores de tu mamá en la cabeza? ¿Eh? Es que lo encontré en el baño y lo recogí ¿Pero por qué? ¿Por qué te lo pusiste en vez de devolvérmelo, mijito? ¿Qué, no sabes que el respeto al derecho ajeno es la paz? Sí, mijo Tu mamá nunca se mete con tus juguetes A ella nunca se los pone en la cabeza Lo siento, mijito Lo siento, mijito Pero te voy a tener que castigar A mí me va a doler más que a ti Pero es la única forma de que entiendas que eso no se hace A ver, la mano ¡La mano! Te vas castigado a tu cuarto y no salgas de ahí Ay, Dios mío Nunca Nunca le había pegado a mi niño de esa forma Me siento tan mal Es que creo que ahora sí se te pasó la mano Ya no me digas ¿Qué habrá sentido en su manita cuando le hice así? No, 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 mi amor No, no le hiciste así Le hiciste así Oye, ¿estás loco? Yo no le hice así Le hice así No, no, perdóname Pero no le hiciste así No, así no, perdóname No, no, permítame Pero si yo le hice Si yo le hubiera hecho así Quedé llamarle porque dijo que tiene un chicharrón riquísimo Descarado Ya me imagino Con razón, con razón El otro día te estaba apestando a grasa de marano ¿Qué? Yo nada más le hice así No, yo no dije que le hiciste así No, mira, pon la mano, pon la mano Así le hiciste ¿Con qué? Así, así 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 ¿Ves? A ver, ponlas tú Estás mal, yo no le hice así ¿Qué? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Yo gané porque yo tengo la razón Pon la mano ¿Sabes? Así le hiciste Así, así Así A ver